Buenas tardes, yo tengo un problema con el Sony Ericsson de mi hijo. Es que, bueno, yo soy un poquito traviesa y pues hice algo. Bueno, mi nieto sabe. Entonces, quiero saber cómo puedo sacarlo de ahí. Es que lo tengo muy grande. No, no, no. Buenas tardes, yo tengo un Sony Ericsson de mi hijo. ¿Sin vaselina o sin vaselina? Sin vaselina. Así como me gusta, doloroso. Sí, como me gusta. Rudo. Soy sucio, castígame por sucio. Te oye, que eres muy sucio. Oye, una pregunta para ti. ¿Tú conoces mi trayectoria? No, pero he oído que es todo en Jigulo. No, pero que yo soy un actor. Mi nombre es completo, es Ryan Sanbichote, conocido como Penerecto. Yo quiero, yo quiero al pelón de Bracers. ¿Cómo? Yo quiero al pelón de Bracers. ¿Cómo? Yo quiero al pelón de Bracers, al que la tiene de 45 centímetros. Que tú, que tú me quieres la cabeza con Bracers. Que quiero al pelón de Bracers. ¿No lo conoces, Héctor? Como lo quieres chupar con Bracers. No, Bracers es una empresa porno y quiero, quiero al pelón de Bracers. Si tú me quieres contratar, me tienes que pagar bien, Ryan Sanbichote. Conocido como Penerecto, yo solo dios. Oye, pero me han contado que a ti te lloran tres negros siempre, güey. Pa, 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 desinvítame. ¿Cómo fue eso, zorra? Que tu madre te la mete. Sí, zorra. Espera, asesoran, que todo es un entrevista de trabajo. No me interesa un señor, siga hablando. Ah, bueno, bueno, este... Tu madre es la puta, oh, culero. Oye, ¿usted está suscrito a mi canal de YouTube y a mi canal de YouPorn? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, dame el canal tuyo de YouTube, ¿cuál es? Tutócritica pollo. ¿Cómo? Tutócritica pollo. Ah, no, ese es a... C, U, 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 C... Critica después y pollo al final. Así todo junto. Tutócritica pollo. Exacto, tutócritica pollo. Una chcede. Oye, Penerecto. Dígame. Me perdonas por lo que te acabas de decir hace rato. ¿Permito? Me perdonas por lo que te acabas de decir hace rato. No, 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 yo te perdono, mi hermanito, tu sabes, me lo tiene que chupar después Bueno, bueno, no hay problema de mi cabezo o no ¿me puedes penetrar? Oye, oye, pero suscríbete a mi canal, güey No, el tuyo, el tuyo, tienes 30 suscriptores No, güey, o sea, tengo mil Tienes 30 ¿Cuál es? Yo, yo Extreme Yo tengo aquí el puto crítica pollo Ajá, ese es el mío Ese, ese es el tuyo, panita, ¿no, verdad? Sí, el mío, el mío, el mío es E mayúsculo Estoy el puto crítica Porronga Conocido como chupar pijas Le gusta chupar porronga A mi me conocen por chupar panocha O sea ¿Dónde me están llamando? No, o sea, no nos dejes acá El que me dio la cosa de Xtreme, tú serás mexicano ¿Tú eres mexicano? Soy de México ¿Y tú de dónde eres? Estados Unidos ¿De dónde es originario? Nueva York ¿Y tú tienes Skype, mi amigo? No, yo no uso Skype Oye, pero ustedes, no sé, se relaja ¿Ustedes son mexicanos? Sí, güey El panita mío se llama, le dicen momia Él es mexicano Está con el grupo llamado Los Traviesos Tenemos un amigo que es negro Se llama Sniper Es negro y ya sabrás cómo la tendrá Sí, o sea, chiquita O sea, es de esos negros que la tiene chiquita Aunque tome Viagra, güey Se le para Usted es tan cabrón, güey Oye, sí Oye, güey, ¿cuántos años tienes tú, güey? 20 ¿20? ¿20 centímetros? No, 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 no Tengo 32 centímetros Por la edad tengo 20 Yo tengo 14, güey Tengo la voz de pito, o sea Yo hay muchas que me la meto No, 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 no 14, no, no 14 Tú no puedes tener la liga a mí Son de 32 para arriba De edad, de edad tengo 14, güey Pero de centímetros tengo 50, güey Bitch, please, yo tengo 2 metros No lo mames, güey Tengo que traer a una grúa Para que me la levante Y ande caminando por la calle Si no, no puedo salir, güey No, porque cada vez que yo camino Yo me pelo a la punta Y tiene novia, güey Y te exitas ¿Qué pasó? Él es sniper, el negro El negro, es el negro que te digo, güey Es el negro que te digo El negro que la tiene chiquita O sea Oye, oye, sniper Diga que la tiene chiquita Sí, güey La tiene chiquita Sabes que Sabes que la tiene tan chiquita Que parece un polvo, güey O sea O sea Le gusta morder el polvo, güey Sí, sí Necesita una pinza Y una luz Un microscopio O sea Albert Einstein Cuando estaba vivo Albert Einstein Trata de editarlo Y darle a que ser Pero no No se pudo, güey No se pudo Primero Algo Es que nadie le entiende ¡Déjalo! Oye, sniper Sacate la salchicha de la boca O que te saque la salchicha Salchicha de la boca Ahí se la voy a sacar, güey Ya Oye, si quiere salchicha No, yo mi gente ¿Pero de qué parte de México Ustedes están? Del centro Somos compañeros Después En el distrito federal ¿Ustedes viven en el DF? Sí, sí En el distrito federal Sí Y el sniper ¿Dónde vive? Él es de Honduras Por eso es negro Él es de Honduras Por eso es negro ¿Dónde? Él vive en la jungla Sí, güey O sea, es piche indio, güey ¿Él vive en el Amazon o de Brasil? No, güey Él tiene ébola, güey Es negro Yo la, güey Sí, pero Di la sniper que se haga una cirugía Para que se haga una cuchilla más grande No, pero yo quiero que se va a aumentar las tetas, güey Ah, pues un trambestia Sí, un trambestia De noche De día varón De noche hembra No, es como los vampiros, güey O sea, del día pasa escondido Y en la noche sale a la calle A chupar Claro, ¿no? Jajajaja Él sale de noche a chupar Sí, es verdad Sí, sí Oye, güey Oye, tú tienes mi Facebook Sí ¿No lo das? Por qué no, escríbelo A ver, a ver Perdón Ede, ede, oh, y quédese Y quédese Eh, Royce P, E, P, E, N, A ¿No? Sí, por favor No, no pegado Pone Royce P, E, P, E, N, A Eh, eh, ni a pena Royce P, E, P, E, N, A La cara, la cara del guasón Oye, pero como que te equivocaste en la última letra, ¿no? En la última en la última en la última en la última en la va una E de casualidad No, 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 una C Una C, R, O, I No, no, pero en pena En pena En pena No, no era una E P, E, P, E, N, A Pesa que era P, E, N, A Oye, ¿y dejas que mis 5.000 suscriptores tenían una a Facebook? Sí, ¿y por qué no? Y tú dejas que mis 1.500 subs te agregan a Skype, güey Vea No, 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 pero es que ustedes tienen que entender Como yo, Ryan San Bichote, el Dios de los Dioses Tengo una trayectoria muy famosa Como le estoy diciendo que soy actor Conocido como Penerecto Pero, pero tú eras aguacatero, entonces no eres original Eres de los meros, meros actores Oh, sí, de los 5 estrellas Raffi no tiene nada conmigo, contra mí Uuuuuh Han tenido, han tenido un 2 ustedes dos, güey No, no, no me gusta Porque yo me ajusté con la mujer Con Julina Joby Ah, pero está vieja, está culero, güey Así que no mames Sí Búscate con Igui, Azela, Sasha Gray, güey ¿Usted trabajó con Sasha Gray? La mejor actora La mejor actora La mejor actora, actora Oye, ¿te diste cuenta que murió Robin Williams, el cantante? ¿Quién es ese? Robin Williams, güey, el que cantaba No, no se murió Ah, le dió su vida Sí, el chavo del otro No, este panita mío, el chavo del otro Yo lo voy a extrañar ¿Por qué? ¿Te te chitabas con el que te jalabas? No, porque el tipo, el tipo honduro El tipo representó a México y a todos los hispanos Sí, güey, nos presentó a nosotros Con el chavo del ocho, con botija Chanfle Con la, con la chim, ¿cómo era la otra? La chimortuza Chilindri La bruja de los ochenta Yo me llamo Jennifer Conocida como las rampetijas 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 Gracias por ver el video.